30 lima óscar más y 106 almería 30 lima óscar más y 106 almería paco de huércar de almería pues l roger roger mi hermano adelante roger roger tengo tengo las coordenadas cristo tengo las coordenadas por aquí me voy llegando muy bien el 55 por aquí por armería pues l al ciento por ciento porque comentó pago que estamos activando una puesta muy bonita que sacó por acá el grupo de la india charlie de la bandera del grupo una fuente de muy preciosa por ahí la estamos activando por acá las condiciones buenas que tenemos por acá amigo paco r roger roger mi hermano roger pues nada pues buena suerte con la activación aprovechar en la propagación que tenemos ahora mismo y te comento que hay un compañero por ahí de la tercera división que anda llamando de hace un rato de cristo pues él es y le dando pasito a todo que hay muchísima gente por acá paco y solamente es una llamada triple 5 y hay muchísima gente tenemos que irle dando pasito a todos paco te comento muchísimas gracias por tu participación paco y un abrazo un saludo de a el tenerife ahí con cariño ahí para armería pues el cristo por nada sin 151 para ti y tu componente chao chao venga gracias paquito un abrazo venga vamos y a y Gracias por ver el video.